Hoy vamos a presenciar algo de lo que se va a hablar durante los siguientes años. ¿Qué juego nos convoca la tarde hoy? Bueno, yo creo que todos sabemos qué juego nos convoca hoy, pero quiero que lo digamos gente, todos juntos, que se entere el latu, que se entere el shopping, que se entere la sala que está en la gambla, que se enteren todos. Hoy jugamos... ¡Maitra! ¡Eso! ¡Fuerte aplauso! No se escuchó, no se escuchó. No se escuchó, no se escuchó. Vamos a la vuelta. Hoy se juega... ¡Maitra! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, claro, con todas. Hoy la gran final de este certamen. Hoy la gran final, hoy acá. Todo empezó con esta novela de Ana Solari, no sé si Ana anda por ahí. Una gran escritora, las mejores escritoras que tenemos en Uruguay. Novela transmedia de 1930, la primera de una trilogía, El viaje, no sé si la cámara la toma. Está disponible en desafioperfundo.org, esta versión física va a estar en todas las escuelas. Y me contó un pajarito, me contó... Hay una leyenda que dice que va a llegar a algunas librerías. Ojalá que sí, porque mucha gente quiere tener esta joya. Esto es una propuesta de Laboratorio Digital de Ceibal, en especial de su equipo Minecraft Education, que pide un aplauso porque hacen un gran trabajo con este universo de Minecraft. Durante el año, como dijo Kempa, 90 grupos de estudiantes de todo el país fueron presentando retos, desafíos, entre junio y octubre. Nuestro equipo los evaluó y acá tenemos a los mejores equipos puntuados. Gracias. Gracias.